En su cabeza, los hinchas de River y el fútbol dicen en este momento qué lindo que es volver a verte. Señoras y señores, con todos ustedes, aquí lo tienen al cordobés. Aquel campeón del mundo en Malasia, con el seleccionado cuberil argentino, vuelve al fútbol, Pablo Aymar. Todas lindas, obviamente, por eso es difícil dejar de jugar, porque extrañas todas estas cosas, mezclas de sensaciones. Y eso, todo eso es lo que sentí en un ratito que me tocó. ¿Sabés qué? Me acordaba de alguna declaración que hiciste, yo quiero que mis hijos me vean, no le quiero contar a mis hijos que jugué en River. Bueno, ya no le vas a tener que contar. Sí, no, están, están. Le debe haber parecido rarísimo porque en las canchas que... Escuchá, escuchá. Increíble. En las canchas que ellos han ido, no se vive así el fútbol. Yo quería que vivieran esto desde adentro. Bueno, y vos ahora no querés que no se termine nunca más esto, ¿no? Pero soy consciente de la vida que he llevado, de que un día se termina, y por eso intento disfrutarlo todos los días. Amigos, estamos muy felices de que hayas vuelto. Felicitaciones. Ahí está, Paulito Aymar, un gran tipo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!